Allá en Oriente La región montañosa Donde vivía una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así Allá en Oriente La región montañosa Donde vivía una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así Allá en Oriente La región montañosa Donde vivía una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así Allá en Oriente La región montañosa Donde vivía una rosa Donde vivía una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así La rosa me dijo así Para arrancarme de aquí Para arrancarme de aquí Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí El florero soy Que vengo más cerca Si quieres comprarme una Ábreme la puerta Yo soy la rosa Yo soy la rosa oriental Si señor Para arrancarme de aquí Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Ae, ae, ae la jardinera Ae, que linda está esa morena Yo soy la rosa oriental Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Un son sabroso Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí A la rosa oriental Me enamoré una mañana Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Si tú me tocas mis orejas Y dinero de amor Me voy contigo pa' la barba Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Un son sabroso A la rosa oriental Me enamoré una mañana Un son sabroso De oriente Tienen que tocarme a mí Si tú me tocas mis orejas Y dinero de amor Voy contigo pa' la banda Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de arriba Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Un son sabroso de oriente